Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto a quienes integran la Junta de Coordinación Política. Hago extensivo el saludo a cada integrante de este pleno, diputadas y diputados, que representan la pluralidad de nuestra entidad. Destaco la presencia del Secretario General de Gobierno, Ernesto Némer Álvarez, a quien reconozco su compromiso con el desarrollo de nuestra entidad. Agradezco la presencia de los servidores públicos de la Secretaría del Campo, a quienes reconozco su apoyo para alcanzar los resultados expresados en el cuarto informe de gobierno. Selebro el interés de la ciudadanía mexiquense, así como de los medios de comunicación que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Con fundamento en los ordenamientos de carácter estatal y por instrucciones del gobernador Alfeo del Mazo Maza, acudo a esta soberanía para atender la glosa del cuarto informe de resultados que rindió el titular del Ejecutivo Estatal a las y los mexiquenses el pasado 20 de septiembre del presente año. El Estado de México está iniciando una nueva etapa en su desarrollo agropecuario. Con la perspectiva de la Secretaría del Campo, busca renovar y fortalecer el impulso a las actividades agropecuarias, considerando su desarrollo sostenible, su viabilidad económica y su contribución a la disminución de las desigualdades sociales. En este sentido, para realizar un esfuerzo integral, se sumó al sector el Organismo Público Descentralizado, Protectora de Bosques del Estado de México, ProBosque. El campo reviste una gran importancia por los empleos que genera. De acuerdo con el CIAP, el campo mexiquense aporta cerca del 4% al Producto Interno Bruto Primario Nacional. Para consolidar el crecimiento agropecuario estatal, se ha implementado una estrategia integral de apoyos que considera la entrega de insumos básicos y equipamiento. Adicionalmente, se brinda a los productores capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización, sanidad de la producción y aseguramiento. La pandemia por COVID-19 ha impactado también en el medio rural. A pesar de los desafíos que han enfrentado en los últimos meses, el campo no se ha detenido, gracias a la entrega decidida y responsable de los productores. En este contexto, me permito referir un extracto de los avances y logros alcanzados en cada uno de los proyectos estratégicos del sector agropecuario y forestal. Proyecto estratégico del maíz. El maíz es el cultivo más representativo de la entidad. En 2020, se produjeron más de 1.700.000 toneladas, con lo cual los productores mexiquenses se consideraron en el cuarto lugar a nivel nacional por el volumen producido. Con el propósito de impulsar el cultivo de este cereal entre productores organizados, a partir de 2021, se implementa el programa Más Maíz Mexiquense, con el objetivo de especializar los apoyos para mejorar la productividad, preservar la biodiversidad genética y las variaciones tradicionales que cuenten con potencial de mercado. Con una inversión cercana a los 158 millones de pesos, se apoyó a más de 52 mil pequeños productores mediante la entrega de la tarjeta para el campo mexiquense, con la que se disponen recursos para la adquisición de insumos, semillas y, sobre todo, fertilizante. Proyecto estratégico del aguacate. El proyecto estratégico del aguacate busca mantener y ampliar el liderazgo mexiquense en este cultivo. El volumen producido en los últimos tres años se ha incrementado en el 21%, lo que nos coloca en el tercer lugar nacional de producción. En la presente administración se han beneficiado a 482 productores para la adquisición de planta y equipos. Se trabaja en coordinación con las instancias municipales y federales para impulsar una producción sostenible que contribuya a la conservación de nuestro medio ambiente, en especial de nuestros bosques. Proyecto estratégico del aflor. La entidad mantiene el liderazgo a nivel nacional en producción florícola. Destacan la productividad de las variedades de crisantemo, rosa, gerbera, clavel y lilium. Pese a la pandemia por el COVID-19, la floricultura estatal generó una derrama económica cercana a los cuatro mil millones de pesos, tan sólo en las festividades del 14 de febrero y del 10 de mayo del presente año. Para mantener la productividad del sector a lo largo de la administración, se ha invertido para más de mil floricultores mexiquenses, para que estos adquieran insumos básicos y equipamiento, adicionalmente para mejorar los volúmenes, la eficiencia y la calidad de la producción, se les ofrece capacitación y asistencia técnica especializada. Con el proyecto del Centro de Innovación Florícola, Ciflor, la entidad ha consolidado un liderazgo tecnológico dentro de esta actividad productiva. Gracias a la distribución de variedades propias, se han generado ahorros para los productores superiores a los 160 mil dólares. Proyecto estratégico del agave. El agave y la elaboración del mezcal es una actividad ancestral, practicada en el sur de la entidad. La Secretaría del Campo tiene la encomienda de fortalecer cada una de las ocho etapas de la producción del mezcal, iniciando con la producción de planta, el cultivo, la cosecha, la cocción, la molienda, la fermentación, la destilación y el embotellamiento para su comercialización. En lo que va de la administración, se tiene registrado un incremento del 12 por ciento en el número de productores y del 21 por ciento en hectáreas sembradas. Proyecto estratégico de la cebada maltera. El Estado de México ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la producción de cebada, con un volumen superior a las 47 mil toneladas. Los municipios de Ajapusco, Hueypoxtla, Nopaltepec, Otumba y Temazcalapa producen 40 mil 340 toneladas, que representa el 85 por ciento del total estatal. En los cuatro años de gobierno, se han apoyado a dos mil 699 productores de cebada del oriente de la entidad, con la adquisición de fertilizante y semilla certificada por las empresas malteras. Durante 2020, los productores cebaderos se organizaron para comercializar por contrato más de 10 mil toneladas de cebada a favor del grupo Modelo y Heineken. Estas operaciones generaron una derrama económica superior a los 43 millones de pesos y ya han permitido a los productores garantizar su producción y un precio justo en el mercado. Es importante mencionar que este año se entregó por primera vez la Presea Estado de México al Mérito Agrario, Andrés Molina Enríquez, resultando ganadores los productores que integran el Fondo de Aseguramiento Agrícola Cebadero Mexiquense, por sus aportaciones a las actividades organizadas y a la cultura de la prevención y el aseguramiento. Proyecto estratégico ganadero. La ganadería estatal se distingue por su fortaleza y dinamismo. A pesar de la pandemia, la actividad ha mantenido su tendencia ascendente. Durante 2020, generó una derrama económica de 720 millones de pesos y cuenta con un inventario de casi un millón cuatrocientos mil ovinos y con una producción de nueve mil toneladas de carne, con lo que el Estado de México se consolida como el mayor productor nacional de ovinos. En este sentido, también se trabaja y se trabajó de manera coordinada con el Centro de Mejoramiento Genético Ovino CEMEGO de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo que ha permitido aplicar durante cuatro años de gobierno cerca de cinco mil tratamientos. Durante los cuatro años de gobierno se han apoyado a mil 601 productores por la adquisición de más de 12 mil vientres y sementales, bovinos, ovinos, porcinos y caprinos principalmente. La Secretaría del Campo cuenta con 21 técnicos especialistas en ovinos, que han realizado en lo que va de la administración 16 mil visitas de asistencia y han brindado asesoría a cerca de ocho mil productores. Proyecto estratégico acuícola. Un sector que se ha consolidado por su crecimiento y proyección dentro de las actividades del campo es la acuacultura, actividad en la que el Estado de México se mantiene en primer lugar de producción de las 15 entidades sin litoral del país. En los últimos años, la entidad ha mantenido un ritmo creciente en el volumen de producción acuícola. Durante el último lustro, la actividad registró un incremento del 47 por ciento, al pasar de 16 mil a 24 mil toneladas de producción de especies como trucha, tilapia, carpa, rana toro, bagre y lovina, entre otros. Una gran parte de este crecimiento se logró gracias a la colaboración de los productores y los tres centros acuícolas del gobierno del Estado, localizados en Calimaya, Teacaque y La Paz. En estos centros, en lo que va de la administración, se han producido más de 143 millones de crías para su siembra. Sanidad agroalimentaria. La sanidad agroalimentaria se ha convertido en un factor prioritario para la producción primaria. Se asume como un tema de seguridad nacional. Para prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades en materia vegetal y animal y acuícola, en lo que va de la administración, se realizaron más de 410 mil acciones de muestreo y se han impartido más de 78 mil pláticas de capacitación y cursos de control de plagas y enfermedades en beneficio de cerca de 239 mil productores. Se cuentan con seis puntos de verificación e inspección, donde se han realizado cerca de 425 mil inspecciones al transporte de ganado para verificar su procedencia, destino y condiciones sanitarias. Como un caso emergente, se ha dado también atención a la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, enfermedad exótica para el país, pero que presentó en enero de este año y con tal fin se atendieron a 88 mil conejos a 4 mil 500 unidades de producción. Aseguramiento. Las medidas del aseguramiento de cultivos extensivos, en particular del maíz, han permitido a los pequeños productores mitigar las pérdidas causadas por la frecuente presencia de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, excesos de lluvia, heladas, granizo, vientos excesivos, entre otros. En lo que va de la administración, se han cubierto indemnizaciones por 89 millones 500 mil pesos a más de 38 mil productores. Es importante mencionar el seguro de vida campesino, el cual tiene cobertura por COVID-19 y que ha beneficiado a 514 familias que han perdido un ser querido. Infraestructura hidroagrícola. El desarrollo de infraestructura hidroagrícola es que los pequeños productores alcancen un mejor aprovechamiento del agua. En lo que va de la administración, se han construido 2 mil 603 pequeños almacenamientos como bordos, ollas de agua y tanques, beneficiando a más de 13 mil productores. La infraestructura construida tiene una capacidad de acopio de más de 6 millones de metros cúbicos de agua, que asegura el riego de más de 11 mil hectáreas. En lo que va de la administración, se han realizado 32 obras en beneficio de diferentes distritos y unidades de riego. Se han revestido y entubado 232 kilómetros de canales, en beneficio de 38 mil productores, con una inversión superior a los 45 millones de pesos. En los cuatro años de gobierno, se han rehabilitado y construido cerca de 6 mil kilómetros de caminos sacacosechas, lo cual ha beneficiado a más de 127 mil productores, con una inversión cercana a los 139 millones de pesos. Para evitar inundaciones y que estas afecten asentamientos humanos y áreas productivas, se desasolvaron 993 kilómetros de cauces, afluentes y drenes, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. Investigación y transferencia tecnológica. El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, ICAMEX, es el encargado de realizar investigaciones básicas y aplicadas en materia agropecuaria. En la presente administración, el ICAMEX ha tenido cuatro variedades de trigo, tritical, cebada, maíz y dos de frijol. En materia de capacitación, durante el cuarto año de gobierno se realizaron 99 eventos de capacitación y difusión de manera virtual, con la presencia de 7 mil 208 productores. Con el propósito de que los productores observen de primera mano la práctica de cultivos y con ello la solución a problemas propios de su actividad, se establecieron 30 parcelas demostrativas en los siete centros de investigación y transferencia tecnológica del ICAMEX. Impulso a la creación de las asociaciones de productores rurales. Al fin de impulsar las empresas rurales y fortalecer las organizaciones de productores, se apoyó en el periodo que se reporta con 258 acciones de constitución, perfeccionamiento y reestructuración de organizaciones productivas. Bosques mexiquenses. El Estado de México cuenta con una extensión territorial de más de dos millones de hectáreas, cuya superficie boscosa abarca casi la mitad de la entidad, 48%. Es el Estado con mayor cobertura forestal del centro del país, por lo que la protección de este patrimonio de todos los mexiquenses es una prioridad. La Protectora de Bosques del Estado de México opera los programas de Reforestando Edomex, Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, Edomex Procarbano, Plantaciones Forestales Comerciales, Aprovechamiento, Inspección, Vigilancia y Sanidad Forestal, mismos que tienen como objetivo central el desarrollo sustentable de los bosques mexiquenses. Es importante destacar la coordinación que se tiene con los tres órdenes de gobierno para cumplir y hacer cumplir la ley en materia ambiental y forestal. Ejemplo de esta coordinación es el Comité Estatal de Reforestación, desde el cual se vigila el cumplimiento de la meta sexenal de sembrar 90 mil hectáreas con 90 millones de árboles, misma que registra un avance superior al 52 por ciento. En materia de incendios forestales, en lo que va del 2021, en comparación con el año anterior, se ha registrado un incremento del 36 por ciento en incendios. Para atender esta problemática, la entidad cuenta con una infraestructura de 27 torres de observación, 30 vehículos equipados y especializados, 446 combatientes y dos helicópteros con helitanque para descargas de agua. En el cuarto año de gobierno, como actividades preventivas, se han hecho quemas controladas de 692 hectáreas, 843 kilómetros de brechas cortafuego y 77 kilómetros de líneas negras. Cabe resaltar que el periodo que se informa, el gobierno del Estado de México signó el convenio de coordinación interestatal de manejo del fuego con siete entidades federativas, lo que permite el grupo interestatal de la región centro de México para prevenir, detectar, combatir y manejar los incendios forestales en las zonas limítrofes del Estado de México con la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro. En el combate a la tala clandestina, el gobierno del Estado de México, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, ha realizado 164 operativos y 268 filtros de revisión, donde se aseguraron 39 vehículos, 13 motosierras y herramientas y 169 metros cúbicos de madera y se puso a disposición del Ministerio Público a 43 personas. Asimismo, se han emitido 194 dictámenes periciales en materia forestal para determinar costos y la reparación de daños. Concluyo. Los esfuerzos conjuntos de las y los productores mexiquenses, así como de los tres niveles de gobierno, se ven reflejados en los indicadores del primer cuatrimestre del 2021, donde la producción agrícola tuvo un incremento del 12 por ciento. Las exportaciones alcanzaron un valor de casi 15 mil millones de pesos, el más alto en 29 años y en cuatro años los empleos del sector en casi un 30 por ciento. Sería cuanto y quedo a la orden de esta soberanía para responder a sus cuestionamientos. Muchas gracias.